Muy buenos días, muy buenas tardes. Quiero hablar de un tema que se me ha venido ahí, girando, girando y girando en la cabeza. Y es acerca de la esclavitud de vivir de las apariencias. No solo lo vemos allá en Nicaragua, en nuestros países en América Latina, cuando personas quieren vivir por encima de lo que ganan, con apariencias de que ganan muy bien, cuando en realidad a veces están contrayendo deudas, adquiriendo préstamos para vivir una falsa realidad. Pero también sucede aquí en Estados Unidos. Yo he venido a este país de Estados Unidos muchas veces, por muchos años, y he encontrado que personas que de repente, hablemos de Nicaragua, ¿verdad? O de otros países donde yo me encuentro personas en el círculo de los que soy amigo. Que muchas personas que vinieron de nuestros países y allá pasaron grandes limitaciones, dificultades económicas, de repente nunca pudieron tener un auto, nunca pudieron comprar una casa. llegando a Estados Unidos al cabo de pocos meses o de un año, año y medio, cuando ya tienen un trabajo fijo, cuando ya se sienten estables. Y lo que hacen es escuchar esos programas en los que te venden de que para crecer en Estados Unidos tenés que adquirir deudas, sacar tarjetas de crédito, usarlas, sacar un préstamo de un vehículo, porque si desarrollas tu crédito y lo mantienes y vivís endeudado, ellos no te dicen eso, vivís esclavizado, nunca te lo van a decir. Y vos andas en tu carrazo porque ya vas a tener mejor crédito, que te va a servir de referencia a la hora que te compres una casa. ¿Cuál casa? ¿Cuál casa vas a comprar? ¿Cuál casa vas a comprar? ¿Cuál casa vas a comprar? Gracias. 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 сь. Le voy a mandar fotos para que lo miren por dentro y por fuera. La ropa que yo compro super linda al 30 por ciento de lo que te la venden en las tiendas. Los zapatos igual. Hay tiendas donde aquí te venden ropa excelente de marca al 30% lo que vale una tienda de marca. Entonces, la gente vive endeudada, esclava de un sistema faraónico de endeudamiento, de vivir de apariencias. Ah no, yo tengo que aparentar que vivo muy bien. Y así vive la gente, hombre. Aparentando de que viven bien, pero viven endeudadas, viven como esclavizadas. No tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para ir a la iglesia, no tienen tiempo para ir a predicar la palabra de Dios. Porque están esclavizados trabajando dos empleos, dos trabajos. Desvelados, mal matados, para vivir una vida de apariencias. Cuando Dios nos llamó a ser libres, Jesús nos dio los conocimientos para ser libres. Ahora, ¿querés tener una casa? Primero construí una empresa. Busca las personas idóneas para la actividad económica en la que te querés meter. Busca las personas idóneas, confiables. Formen un grupo, una alianza, como fue Esperanza Coffee Group. La fuerza de Esperanza Coffee Group era la fuerza de los que éramos socios y los productores y los compradores que nos apoyaban. Éramos un grupo unido. Trabajamos con transparencia. Claro que allá el régimen nos llevó a la quiebra, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro asunto. Pero el que sabe, sabe. Donde llegue se va a volver a levantar y se levanta. Lo que les quiero decir es que la fuerza está en la unidad. En esto sabrán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, en que tienen todas las cosas en común, pero tengan gente pensante en los negocios. Que no viven endeudados. Que no viven ahí con activos tóxicos, que no te producen. Sacan el auto y al año ese auto no vale ni en la mitad de lo que valía cuando lo compraste. La casa vivís para ser esclavo del sistema, pagando impuestos, pagando intereses, pagando mantenimiento. Cuando eres el que la alquila, no pagas impuestos, no pagas intereses, no pagas seguros. No tienes que pagar nada de esos costos que te clavan cuando sos dueño. Y al final la puedes perder si dejas de pagar. Seamos sabios. Busquemos que es un activo tóxico. Deshacete de activos tóxicos. Eso que lo tenés por solo apariencias. Deshacete, hombre, vendelo. Este auto, me lo vendieron ahí unos amigos, dos mil dólares. Lindo el carro, no les miento. Carrazo. A los días, un muchacho mexicano me decía, mire, le doy seis mil dólares. Ya. Lo pude haber vendido. Pero ¿sabes qué? Tampoco voy a andar cambiando de carro en carro. Me sirve. Eso es un activo que tiene valor. Porque si yo lo compré en dos mil y estaba alguien que me daba seis mil. Así, por el mismo auto. Eso es un activo que te puede generar ganancia. A eso me refiero de tener activos que son verdaderamente productivos versus activos tóxicos. ¿De qué te sirve un activo que es en base a una deuda que después no la puedes pagar? Ahora, cuando ya tenés un negocio y está caminando y está generando plata, es bueno. Dicen hacerse rico con la plata de otros. Dicen por ahí. Bueno, si te prestan plata que es barata, que no es cara. Y ya calificas en un banco para que te preste. Pero ahora tenés una empresa generando ganancias, generando ganancias. Ese préstamo vos lo vas a usar para maximizar tus ganancias. maximizar tu producción, maximizar tu eficiencia, tu capacidad económica para que te genere más plata. Los intereses que pagas por ese préstamo son deducibles de tus impuestos. Ahora estás usando bien la cabeza al usar la plata prestada. Pero tiene que ser una plata que es económica, que es barata, que no es cara, que al final de tus ganancias la vas a deducir de tus impuestos. Eso, ese interés es deducible porque lo tiras a gastos. El carro que te compraste ahora, cash, sin deberle al banco, de repente, pues por lo menos es deducible porque tiene una depreciación que es que la vas amortizando y que la pones en tu empresa. Porque lo compras bajo tu empresa, no tu nombre propio. Ese lo compras bajo el nombre de tu empresa porque lo vas a depreciar y el mantenimiento que le des, las reparaciones, todo eso, lo que pagas en el impuesto por usarlo, es deducible de tus impuestos. Estamos comprendiendo, ¿verdad? Si vas a hacer plata y ya tenés una empresa y necesitas capital y te prestan plata barata, la usas para hacer plata. No para vivir esclavo de las deudas. Hermanos, ese era el consejo que quería darles a todos los que se les olvida que no hay que vivir de las apariencias, sino que hay que vivir con los pies puestos en la tierra, pero confiando que Dios quiere bendecirte. Pero nunca, nunca te va a bendecir si sos un esclavo de las deudas y de los préstamos y de las tarjetas de crédito. Ni sos un esclavo porque quieres vivir de las apariencias para que los demás te aplaudan, pero vos vivís angustiado porque si te quedas sin trabajo, se te fue, se te fue todo. ¿Estamos claros? Dios nos ilumine, Padre bendito, Dios nos ayude, Dios guarde nuestros corazones, nos quite del corazón la vanidad, el orgullo, la vanagloria humana, nos quite de nuestros corazones la arrogancia, la prepotencia, el orgullo, Señor. Señor, quítalo de nosotros, te lo pido, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, danos sabiduría, Señor, danos sabiduría para saber ser empresarios, que movemos tu reino, que estamos aquí para ganar recursos, Señor, para financiar la obra de tu reino en la iglesia. Te bendecimos, Padre, te elevamos, te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Dios les bendiga grandemente y compartan el video.